ah guacho la calaverita bien verga el turno esta madre no 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 muy bien muy bien prende tu mano por ejemplo ya ya huy no 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 wait jajajajaja hace chilo esta madre a fizer primera charging un motor touch no huy pero un motor pero si lo malo voy a tener a poquito